Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infamias te perjuran Incitan mi rencor para olvidarte Te quiero más y más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios No creas que tus infamias te perjuran Incitan mi rencor para olvidarte Te quiero más y más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios No creas que tus infamias te perjuran